Hola amigas, bienvenidas, mi nombre es Adriana y hoy vamos a realizar un colgante que es un círculo tejido en oro goldfield y del cual vamos a tener un cordón de algodón encerado que le van a salir cristales al tono, ustedes están viendo, realmente es muy bonito, muy elegante y muy sencillo de realizar, ya les paso a contar los materiales y como es el paso a paso bueno, los materiales que vamos a necesitar va a ser alambre, alambre de 28 gauge, 0.30 milímetros es un alambre de cobre recubierto con una capa fina de oro, una aguja crochet número 4, cordón de algodón encerado de 1 milímetro, vamos a necesitar 8 tiras de 1 metro, cristales, cristales de 10 milímetros, luego vamos a necesitar 2 capuchones con su cierre mosquetón, por supuesto con sus argollas y vamos a necesitar un pegamento, regla, nuestra pinza alicate de corte y de punta ancha y de punta más ancha más angosta. Bueno, comenzamos a trabajar, vamos a tomar el alambre y vamos a hacer con una aguja que tenga el lomo más grueso, vamos a rolarlo y vamos a hacer este aro, vamos a introducir nuestra aguja crochet y vamos a sacar 6, una flor flor de 6 aros va a ser, ¿por qué?, porque el círculo es una flor con 6 puntos. Introducimos la aguja, ¿ven?, con el alambre por arriba lo jalamos hacia nosotros, lo redondeamos y lo trabamos hacia arriba y volvemos a tomar el alambre que lo vamos a acoplar en este aro central y con el alambre por arriba vamos a volver a jalar hacia nosotros, de esta manera vamos a ir armando los 6 puntos que en esta flor vendrían a ser llamémosle 6 pétalos, así con esta flor central comenzamos a hacer el círculo. Este es el quinto punto, sacamos, trabamos, ¿ven?, y volvemos a sacar una lazada por arriba de la aguja, que esta lazada la acoplamos en el centro y de ahí volvemos a, con el alambre por arriba, volvemos a sacar la lazada y ya nos constituye, ¿ven?, los 6 pétalos de esta flor. Es la flor central para comenzar el círculo, a tejer. Bueno, el alambre que jalamos lo vamos a acoplar en el primer punto y vamos a tejer el punto peruano. Ustedes ya saben como es, yo voy a ir un poquito más rápido, vamos a tejer los 6 puntos con el punto peruano, jalamos hacia nosotros, redondeamos y trabamos, volvemos a acoplar ese punto, jalamos el alambre, así vamos a tejer, quiero mostrarles como va a quedar toda la flor central con este, toda la hilera tejida en este primer paso. Bueno, acá ya tenemos la flor central con la primera hilera tejida. Le quiero mostrar acá los 6 puntos donde hay, este es el sexto punto donde hay puntos altos y bajos. En el círculo para poder, este, aumentar las, que se vaya incrementando la superficie del mismo hay que tejer los puntos altos y los bajos, ¿ven? Acoplamos ahí, que es el primer punto bajo, ¿ven? Entonces, vamos a tejer toda la hilera, toda la rueda, con los puntos bajos y los puntos altos. Acá ven, ya lo incrementé en la segunda vuelta y son 12 puntos. Acá les estoy mostrando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y este es el punto número 12. Los puntos intermedios que están en rojo son los puntos bajos. Ahora, para poder incrementar de 12 a 24 y que siga aumentando el círculo, su superficie, tenemos que tejer los puntos altos y los puntos bajos. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr 5 centímetros y medio que mida este círculo. Entonces, acá ya estamos llegando al punto 23 y este es el punto 24, que le puse una traba para que ustedes, una traba, un alambre de otro color para poder identificarlo y mostrárselos, para que no se pierdan. ¿Ven? Este es el punto 24. En la vuelta anterior había hecho los aumentos y ahora, en esta vuelta, terminé de dejar prolija toda la vuelta. ¿Ven? Ya incrementamos a 24 puntos. Les quería mostrar este gráfico. Cada 2 vueltas, cada 2 vueltas, yo estoy, estamos incrementando los puntos. De 6 a 12 y ahora a 24. ¿Ven? Para que les quede más claro, lo que les hablaba recién, cada 2 vueltas, tejer los puntos altos y bajos para incrementar. Es la única manera de lograr mayor superficie en un círculo. ¿Ven? Entonces, ya hicimos 24 puntos. ¿Ven? Les mostraba los puntos bajos. Entonces, ahora, para llegar al doble, o sea, 48 puntos, tenemos que volver a tejer los puntos altos y los puntos bajos. Por eso, este, esta identificación nos sirve para no perdernos. Entonces, acá comenzamos a tejer el primer punto bajo. Para llegar a los 48 puntos. Entonces, sacamos nuestro primer punto bajo. Luego pasamos a un punto alto. Y así vamos a seguir hasta llegar a 48 puntos. Luego de tenerlos, vamos a tejer toda la vuelta para dejar nuevamente prolijo el tejido. Ven, acá ya tenemos los 48 puntos, que es la segunda vuelta luego del aumento. Ahí ya quedó prolijo y está todo, ven. El círculo no está tenso y ya logramos nuestro diámetro. Ya no hace falta que tejamos más. Ahora lo que vamos a hacer es reforzar todos los puntos del contorno. ¿Ven? Vamos a acoplar el alambre. O sea, le vamos a dar un tejido triple. Ahora, en esta primera vuelta lo vamos a hacer doble. ¿Ven? Entonces, acoplamos y sacamos la lazada. Que la acoplamos en el punto de abajo. ¿Ven? Yo ya les había mostrado en el triángulo cómo se reforzaba todo el borde. Con doble y triple alambre. Cuando colocamos la aguja crochet de abajo, el alambre pasa por arriba de la aguja. Y jalamos. Lo que jalamos lo acoplamos en el punto que está arriba. Pasamos el alambre por debajo. Jalamos hacia nosotros ese alambre. ¿Ven? Lo acoplamos en el punto de abajo. Ajustamos bien. Ya ven, ya ven, les estoy mostrando cómo va quedando doble. Y pasamos el alambre por arriba. Y jalamos. Y jalamos. Así hacemos con todo el contorno. Cuando terminamos la primera vuelta, le hacemos un refuerzo, una más, para hacer tres. Repetimos todo este paso por todo el contorno. Hasta llegar a la marca que teníamos. ¿Ven? ¿Ven? Acá ya hicimos dos vueltas, ¿ven? Y acá vamos por ya la tercera. Se ha reforzado, queda muy, muy vistoso. Ven todo este contorno con tres vueltas. Y le hace un reborde hermoso. Sacamos nuestra identificación. Ven, queda realmente, queda un detalle que le da una firmeza al tejido muy, muy bonita. Ese refuerzo, en este caso, fueron de tres. Pueden haberlo hecho de dos. Incluso pueden haber hecho más grande los puntos de todo el contorno. Bueno, ahora este alambre lo aseguramos, lo rolamos para desvanecerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar las tiras. Yo les había dicho que cortábamos ocho tiras de un metro, que las vamos a dividir al medio. Cincuenta centímetros de cada lado. Entonces tomamos las ocho tiras de cincuenta centímetros. Tomamos la aguja crochet para hacer un eje. Y vamos a tomar cuatro puntos hacia el costado de ese eje. Y vamos a comenzar a poner las dos primeras tiras juntas. Ven. O sea, del derecho hacia adentro, que sería el revés. Y buscamos que salgan, vayan saliendo, ven, hacia adelante. Las vamos distribuyendo como nos va apareciendo, en forma proporcional y equitativa. Así vamos haciendo con las ocho tiras. Vamos a, bueno, estas son las dos primeras. Y para poner las segundas tiras, vamos a dejar, este, acá cortamos con el alicate. Vamos a dejar un aro entre medio de cada una. Dejamos un aro, colocamos entonces el segundo par y vamos a, este, traer hacia adelante nuevamente las tiras. Como les decía, dejamos aproximadamente unos cinco centímetros y así vamos haciendo con, de a dos, las, eh, las ocho tiras. Ven, acá ya tenemos colocados, este, de a pares, los cuatro, cuatro pares, ven, y volvemos a hacer lo mismo en el otro lateral. Una vez que hicimos lo mismo en el otro lateral, ahora vamos a asegurar los bordes de las cintas para que queden más prolijos. Entonces vamos a hacer, este, un aro para hacer un, un nudo corredizo, ven, entonces lo ponemos de esta manera. El trozo que cortamos también de cordón de algodón encerado y vamos a pasar siete veces para, este, hacer esta sujeción. Seis, siete, y pasamos por el aro, el extremo. De esta manera, ven, sujetamos y verificamos el otro extremo. Lo hacemos pasar también por el aro, porque vamos a comenzar, este, a jalar de ambos extremos. Entonces tensamos, y ya quedó ajustado, ven, y quedaron todas, este, los cordones todos juntos. Ponemos prolijo, cortamos con alicate, ven, y lo mismo vamos a hacer del otro costado. Sujetamos y vamos a dar vuelta siete veces como la anterior. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Entonces ahora pasamos por el aro, ven, para comenzar a tirar de un extremo y del otro, y tensar bien para que quede, este, prolijo a la vista y quede, este, queden todos los cordones juntos. Ponemos, ponemos prolijo, tensamos, y cortamos el exceso con alicate. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es colocar los cristales. Vamos, este, vamos a ajustar las puntas, y, este, estos son cristales de diez milímetros. Y en el extremo, una vez que lo introducimos dentro del cordón, vamos a hacerle un pequeño nudo, que lo vamos a ajustar bien, para que estos cristales no caigan. Así vamos a ir haciendo, en cada uno de los extremos. Hacemos el nudo, nos ayudamos, este, de la pinza de punta plana más angosta, para traer hacia nosotros el extremo del cordón. Y lo ajustamos bien. Una vez que colocamos todos los cristales, ven, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ajustar todas las tiras de arriba, para que queden prolijas, y todas iguales, y les vamos a pasar un pequeño cordón también, que lo vamos a ajustar. Vamos a cortar, vamos a cortar, para, este, ubicarlo todo dentro del capuchón. Vamos a usar el pegamento, y vamos a colocar pegamento tanto en el cordón como en los capuchones. De esta manera, entonces, ajustamos bien. Retiramos el exceso de pegamento, colocamos el cierre mosquetón del lado de la derecha, y ya tenemos lista, nuestro colgante, nuestro colgante tejido, en alambre goldfield, con cristales. Bueno, amigas, espero que lo puedan poner en práctica, es un trabajo realmente muy bonito, muy delicado, y gracias por acompañarme en este tutorial. Gracias.